Hola, soy Paula Cabaleiro y este año os acompañaré en el quinto encontro de artistas nuevos de la Ciudad de Cultura. Este año sería el follower, pero en la primera edición tuve la ocasión, la suerte, de ser una de las 100 artistas participantes en este encuentro único para conocer el trabajo, las experiencias y los procesos de distintos creadores llegados de todo el mundo, además de entrar en contacto con críticos, comisarios y directores de museo. Por favor, no dejéis de pasar esta oportunidad porque es única.